Maya y Lina Hola, con ustedes Maya. Hola. Y Lina. Pero, ¿dónde está Lina? Está jugando en la piscina de pelotas. ¿Aló? Este es el servicio de entregas. Bien, lo haremos. ¡Mamá! Lina me pidió que trajera avena. ¡Excelente! Ya vamos a hacerlo. Dame cinco. ¡Ayúdame! Tráelo. ¿Cocinamos? ¡Dale! ¿Vamos a hacer avena? ¡Necesitamos un cucharón más grande! ¡Ajá! ¡Eso es otra cosa! ¡Presiona el botón! ¡Vamos a cocinar la avena! ¡Maya! ¡La avena está lista! ¡Ayúdame a elegir la tapa! ¡Está bien! ¿Dónde está? ¡Excelente elección! ¡También necesitamos cubiertos! ¡Saluda a Lina de mi parte! ¡Vale! ¡Chao! ¡Chao! ¡También necesitamos cubiertos! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! 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 ¡Maya! ¡El teléfono está sonando! ¡Siguiente orden! ¡Vamos! ¡Lina! ¡Tú termina de comer la avena sola! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que abrocharme el cinturón! ¿Aló? ¿Con qué quiere la pasta? ¿Con pepinos? ¡Bien! ¡Orden aceptada! ¡Mamá! ¡Tenemos un pedido! ¡Pasta con pepinos! ¡Vamos a prepararlo! ¿Lo hacemos juntas? ¡Dale! ¡Ayúdame! ¡Guau! ¡Qué pasta tan genial estamos preparando! ¡Guau! ¡Maya! ¿Cuánto te gusta la pasta? ¡Mucho! ¡Ahora nuestra pasta necesita pepinos! ¡Aquí están! ¡Delicioso! ¡Maya, trae la tapa! ¡Tiene un gatito! ¡Maya! ¡Olvidaste los cubiertos! ¡Déjame ayudarte! ¡Muy! ¡Stop! ¡Hola! ¡He traído tu pasta! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prueba qué deliciosa está! ¡Maya, el teléfono! ¿Aló? Sí, un segundo. Tomaré nota. ¿Dos cocteles? ¡Bien! ¡No tardamos! ¡Adiós! ¡Maya, ¿dónde has estado? ¡Tenemos un nuevo pedido! ¡Nos han pedido dos cocteles! ¿Los preparamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡En estos! ¿En estos? ¡Qué grandes! ¡Papap! 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 ¿Dónde está el cóctel? ¡Papap! 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 ¡Cócteles listos! ¡Ten cuidado! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Sus cocteles! Este es para niña y este es para niño. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Muchos pedidos hoy! ¡He llevado todos los pedidos! ¡Qué bien lo hiciste! ¿Estás cansada? Estoy muy cansada. Creo que nos merecemos un té. ¡Con dulces y frutas! ¿Puedo servir las frutas? ¡Claro! ¡Claro! ¿Y a ti? ¿Te gusta alimentar a tus juguetes? Entonces dale me gusta y mira nuestro próximo video de Maya y Lina. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!